Nosotros queremos ser mejores y para ser mejor no tenés por qué hablar mal del otro. Y que hemos reconocido una y otra vez algunos elementos de este gobierno que los vamos a seguir haciendo o a mejorarlos, así como también hemos sido críticos y tenemos el deber de ser críticos cuando las cosas no andan bien. Y no andan bien con los supuestos que hoy se tienen que deberían de haber mejorado. Por ejemplo, está claro, claro, en muchos lugares del país y en muchos barrios de Montevideo, y este barrio no es ajeno, que tenemos una emergencia en seguridad pública. Y si ha invertido dinero en seguridad, nadie puede decir que no. Se ha cuatriplicado el presupuesto del Ministerio del Interior. Y en estos días hay una discusión casi como que un plebiscito acerca de si el Ministro Bonomi es bueno o es malo. Y nosotros no creemos que sea sobre la persona del Ministro, no se trata. Lo que se trata es para lo que nos pagan el sueldo los gobernantes, es si tenemos buenos resultados o si tenemos malos resultados. Si tenemos buenos nos quedamos, si tenemos malos nos vamos, no hay misterio. En nuestro país hay 100.000 chiquilines, adolescentes y jóvenes, que le dicen ni ni, yo les digo sin, sin, es sin expectativas y sin oportunidades. Y cuando no se tiene expectativas y no tiene oportunidades, uno ni estudia ni trabaja porque qué va a hacer si no tiene cómo salir adelante. Y esas son las políticas que nosotros tenemos que tener, políticas de inclusión. Si leen un rato nuestra agenda de gobierno verán la cantidad de políticas sociales que tenemos incluidas. Para ser bien claro, nosotros no vamos a dar ni un uruguayo por perdido. Queremos generar esperanza, queremos generar ilusión, queremos generar que vale la pena ser mejor, que vale la pena esforzarse, que vale la pena estudiar, que vale la pena ser mejor hijo, mejor trabajador, mejor nieto y al fin y al cabo mejor persona.